Farmacias del Ahorro, presenta. Ex vicepresidenta Roxana Valdetti afirma, habla de recuperar los bienes que el Estado le decomisó, su verdad y de su salud. El expresidente del Congreso de la República, el oficialista Pedro Moadi, renuncia al cargo de diputado tras ser desaforado. Candidatos a la presidencia firman compromisos para fortalecer la superintendencia de administración tributaria y para la reforma de la ley del servicio civil. La cúmula empresarial destacará 230 observadores electorales a los comicios del próximo domingo. Solo Jalapa y el Distrito Central quedan por recibir las cajas electorales mientras que sube a 31 el número de centros de votación que dejarán de funcionar debido a la conflictividad. El Instituto Nacional de Electrificación garantiza el suministro de energía para el domingo 25 de octubre. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Graciás. Farmacias del Ahorro presentó Disfruta tu fiambre con embutidos Perry y gana un viaje familiar en crucero al Caribe. Perry presenta Para todos ustedes una excelente noche luego de este debate que fue presenciado por todos ustedes. Ahora pasamos a la información con María Luisa Gómez. Así es, gracias Emilio, amigos televidentes. Qué bueno que está con nosotros. Hay noticias esta noche también, así es que las tiene. Empezamos de inmediato. Claro que sí, vamos a ellas ahora mismo. Roxana Valdetti sigue intentando recuperar sus bienes que están bajo proceso de extinción de dominio y se encuentran resguardados por la Senadet. Hoy la sala de extinción de dominio rechazó su recurso de apelación. Valdetti no quiere perder sus propiedades. Dijo que como conocedora de la ley sabe que no se los pueden arrebatar. Sobre el caso de la línea habló muy poco y reconoció que contrató a Salvador González alias Eco y que hace falta conocer su versión. Aseguró que aunque tiene autorizado tener televisión prefiere la lectura. También se refirió a su estado de salud y dice que aún se recuperan de la bacteria. Estas fueron las declaraciones de la ex vicepresidenta que hoy se encuentra a espera de una acusación formal en su contra. En cualquier momento pueden llegar a su casa decirles esta ya no es su casa y sálganse de aquí. Esa ley yo la conozco muy bien porque fui parte de las que las aprobó cuando fui diputada en el Congreso. Y por eso puedo decir con toda propiedad que se está violando la ley de extinción de dominio y en este momento es a Roxana Valdetti pero puede ser a cualquier guatemalteco. Yo creo que va a haber un momento de hablar de Otto Pérez Molina va a haber un momento de hablar de Roxana Valdetti también porque yo no he hablado de mí, falta. Y también hay un momento de hablar de la gente que nos acompañó. Podría decirles por ejemplo que Estuardo González sí fue contratado por mí para ver mis empresas pero le diría a los guatemaltecos que no lo contraten porque es muy ineficiente. En lugar de ser eficientes las empresas las quiebra. Yo tengo autorizado ya televisor, Frigobar, yo no tengo nada de eso. Yo no he visto televisión les podría decir desde el 20, antes, como desde el 30 de agosto, antes. No he visto televisión y le voy a decir otra cosa descubrí que la televisión no me gusta. Me gusta más leer y pensé, eso, leer. Este subclavio lleva ya tres meses conmigo y es el que me ha sostenido la vida realmente estos tres meses. Y les voy a explicar por qué. Para los que no conocen tengo una bacteria que se llama Clostridium difficile, difficile de difficile en francés. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta bacteria como esos que vemos en el Discovery y con esas cosas que vemos bacterias asesinas, bueno, lamentablemente me tocó a mí en un momento difícil que es este momento que estoy pasando. En más noticias, Edgar Baltazar Bartín Durán, ex vicepresidencial del Partido Libertad Democrática Renovada Líder utilizó la vía de la declaración para defenderse de los señalamientos del Ministerio Público en los que reiteró ser inocente precisamente de esos señalamientos. Mañana se conocerá su futuro. Luego de presentarse voluntariamente al juzgado de mayor riesgo para solventar su situación y en el segundo día de audiencia, Edgar Baltazar Barquín Durán utilizó la vía de la declaración para defenderse de los señalamientos del Ministerio Público. En su declaración se apoyó con una presentación y documentos donde negó rotundamente tener relación con alguno de los sindicados en este caso, indicando que fue objeto de una buena voluntad. Agregó que es evidente el que no existió ningún tipo de beneficios para Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, y que en su momento presentó 28 denuncias y que nunca recibió dadivas o regalos a cambio de algún beneficio. A las personas que se relacionan en esas escuchas telefónicas, ni al gobernador de Cutiapa, ni a la gerente de agencia del banco que se refieren ahí, ni al señor Viatoro, ni a otras personas que se relacionan ahí. A la única persona que yo conozco, su señoría, por la relación estrictamente familiar, es al diputado Manuel Barquín Durán, porque es mi hermano. Y reitero que la única relación es estrictamente familiar. Yo no tengo ningún tipo de relación de negocios, ni comerciales, ni en ninguna índole con él, su señoría. También mencionó que conoció a Chico Dólar en el 2013, pero negó el haberlo asesorado y tampoco utilizó sus influencias para esconder registros y transacciones del supuesto lavado de dinero, que según la fiscalía asciende aproximadamente a unos 900 millones de quetzales. Barquín se defendió de las intercepciones telefónicas presentadas por la fiscalía y dijo que fue de buena fe y por condescender con su hermano el diputado Manuel Barquín, a quien dijo desconocer sobre sus asuntos y su relación con este caso y a quien se le retiró la inmunidad ya que existe un proceso de investigación en su contra. En el transcurso de la audiencia, Barquín respondió al interrogatorio efectuado por la fiscalía del Ministerio Público y los que había antes del caso. Edgar Barquín Durán es indicado de asociación ilícita y tráfico de influencias y según las pesquisas del MP y la CICIG, a Barquín se le reconoció como el punta de lanza en la estructura de impunidad donde se presume se lavó dinero y se financió a los partidos políticos. Luego del razonamiento de la defensa de Barquín en donde le solicitó al juez se desestimen las imputaciones, el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez decidió aplazar la audiencia y será mañana el día señalado para conocer el futuro del expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín. Por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Bayron Secaida. Y luego que Edgar Barquín presentara su primera declaración acusado en el caso de lavado y política, uno de los involucrados, el diputado Jaime Martínez Loaiza, sostiene que es inocente, aunque intenta detener el retiro de su inmunidad. Bueno, yo la vez pasada le dije que todo tiene su debido proceso, está llegando a donde tenemos que declarar si somos culpables o no y hoy pues le tocó el turno a Edgar Barquín, posteriormente le tocará ya sea a Manuel Barquín o a su servidor y donde vamos a demostrar que no es lo que piensan. ¿Cuál es esa defensa que tienen ustedes? Bueno, eso ya serían los abogados los que tendrán que presentar nuestras defensas, pero nosotros estamos anuentes a asistir y cumplir con la ley. ¿Usted está completamente seguro de su inocencia en este caso? Bueno, por supuesto, totalmente. La vez pasada le demostré que no es un financiamiento ilícito al partido político, sino que fue un préstamo, están los cheques donde se le pagó también la deuda, o sea, totalmente estoy seguro de lo que estoy haciendo, no estoy metido en nada y lo voy a demostrar cuando ya me toque demostrarlo, ¿verdad? Y ante la falta de traslado del preventivo hacia los tribunales del alcalde de China, la Arnoldo Medrano y cuatro sindicados más involucrados en el lavado de 10 millones de quetzales de la comuna, el juzgado tercero suspendió la audiencia de primera declaración y la reprogramó para el próximo martes. El sistema penitenciario informó que no se realizó su traslado porque la orden fue recibida muy tarde. El Ministerio Público señala al funcionario por el lavado de 10 millones de quetzales. En seguimiento a una denuncia de la IBE, se detectaron que los fondos de la comuna fueron trasladados a constructoras y ONGs y luego depositados en 14 cheques a cuentas personales de Medrano. Son motivos que nosotros realmente desconocemos porque el sistema penitenciario que son los encargados de trasladar a los sindicados, lastimosamente no hicieron el respectivo traslado. Afuera del juzgado tercero se presentó un grupo de simpatizantes del alcalde como muestra de apoyo. Entre los asistentes se encontraba Elizabeth del Cid Medrano, sobrina de Medrano y alcaldesa electa por el municipio. Cada quien viene por cariño, por apoyo, como usted lo quiera. Medrano también tiene dos procesos abiertos en los tribunales. Pese a esto, su sobrina, la alcaldesa electa, aún así le pedirá que sea su asesor toda vez esté disponible. Por una Guatemala en paz, José Luis Contreras y Héctor Chutup. Por otro lado, el diputado José Echeverría del recién formado bloque Podemos se suma a la polémica lista de funcionarios que han viajado para presenciar un partido del Real Madrid. Echeverría se estrena en ese bloque viajando a Francia para presenciar el encuentro entre el Real Madrid y el Paris Saint Germain, PSG, que se realizó en el estadio Parque de los Príncipes. En el juego que se llevó a cabo el 21 de octubre y concluyó con un empate, se puede observar la euforia del diputado. El viaje de Echeverría se da en medio de una agenda parlamentaria que ha sido pospuesta y pendiente de conocerse por la falta de quórum, donde se ha retrasado la aprobación de las reformas a la ley de compras y contrataciones. Pero, de momento, Echeverría deja esos temas de lado y disfruta de un juego de la Champions League. y el expresidente del Congreso, Pedro Moadi, presentó su carta de renuncia irrevocable a cargo de diputado un día después que la Corte Suprema de Justicia le retirara la inmunidad. Un día después que la Corte Suprema de Justicia le retirara la inmunidad al diputado Pedro Moadi, el congresista decidió renunciar a su curul y envió la carta a la Junta Directiva. Sin embargo, debe ratificarla en el Pleno para que sea aceptada. En el documento autenticado por un abogado, Moadi aduce que su dimisión es por el irrestricto respecto al debido proceso y atendiendo sus valores y principios. Él tiene que venir de manera personal acá al Pleno del Congreso y será el Pleno el que le acepte o no la renuncia. Puede haber que el Pleno diga que no es así y entonces él tendrá que concluir su periodo. Si el Pleno acepta la renuncia de Moadi en su lugar entraría Daniela Beltranena ex asistente de Roxana Valdetti pues ella seguía en la casilla del listado nacional del Partido Patriota por el cual fue electo Moadi. Pero Moadi fue electo por lista nacional en el partido tendría que asumir la persona que continuara en el listado no deberíamos de revisar el nombre quien continúa en el listado me parece que es Daniela Beltranena pero tendríamos que revisar el listado. Los cargos son electos y designados por la población y habría que son decisiones personales de ellos y asumen un asunto. Moadi es acusado por la CICIG y el Ministerio Público de crear plazas fantasmas en el organismo legislativo durante 2013 cuando fungió como presidente del Congreso de la República. Por este caso dos personas se enfrentan juicio. Moadi es uno de los 15 diputados que enfrentan proceso de antejuicio por diferentes delitos. Durante la sesión algunos congresistas del líder que pueden perder su inmunidad conversaban con el jefe de bancada pues en cualquier momento podrían tomar una decisión similar. Por una Guatemala en paz Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez Disfruta tu fiambre con embutidos Perry y gana un viaje familiar en crucero al Caribe Perry presentó en crucero y Juan Carlos Pérez